El tema de la paridad de género tiene varios años que se analiza con logros importantes pero en estas campañas algunos candidatos a la presidencia de la república como José Antonio Mit y Ricardo Anaya lo han hecho parte de sus propuestas y es cuando entonces aprovechan los candidatos locales para prometer hacer lo que han podido con anterioridad. Este es el caso de Ana Patricia Peralta, aspirante a diputada federal de la Alianza por Quintana Roo, quien señaló que la entidad es la que tiene el porcentaje más alto de fuerza laboral femenina pero ganan en promedio 20% menos que los hombres y por eso dijo que se debe impulsar una agenda legislativa que garantice paridad y ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Entonces la pregunta para la candidata es ¿por qué cuando fue diputada en el Congreso del Estado no hizo algo al respecto, al menos en lo local? No tenía que esperar a buscar una diputación federal para lograr algo en favor de la paridad de género. Pero bueno, hay que recordar que están en campaña y es cuando les brotan todas las buenas intenciones a los personajes políticos.